Bueno, muy buenos días. Gracias a los medios por asistir aquí al Salón de Pleno del Ayuntamiento de los Barrios para presentar la programación del Carnaval 2023. Este carnaval viene cargado de muchas actividades durante este mes de febrero, que también tenemos muchas actividades en el ámbito de la cultura, como son todas las actividades de la jornada andaluza, pero hay más actividades, ya tuvimos la hada del Charronada en el paseo de fin de semana, este fin de semana tenemos el Charronfe, la siguiente semana tenemos la Taranina, que es una de las hadas más grandes de todo el campo de libertad, y llega también el momento de estos carnavales que todo el mundo también está deseando vivirlo. Cada vez hay más afición al carnaval y cada vez se apuntan más a estas festividades. Empezaremos el 25 y 26 de febrero aquí en Los Barrios. El 25 será el Día de los Adultos, de ese gran pasacalle de carnaval que se ha dado la 8 y media desde el antiguo Siriquita, que recorrerá todos los recorridos que hacemos siempre por las calles de Los Barrios, disfrutando de ese pasacalle y esos disfraces que cada año se mejoran y son cada vez mejores. Hay que recordar que también estos días sacaremos las bases para los disfraces, para los concursos de disfraces de adultos y de infantiles. Cuando termine ese gran pasacalle llegaremos a la carpa que instraremos en el punto imperial y allí haremos la entrega de esos concursos de disfraces y habrá el gran baile de carnaval como todos los años. Y aquí disfrutaremos también de la compañía de la hermandad de los Padres Jesús Nacereto y Nuestra Señora de Los Dolores. Al día siguiente, el domingo 26, tendremos ese carnaval infantil que recorrerán también desde el paseo hasta el acto imperial. Este año vamos a acabar en el acto imperial porque cada vez es más la fluencia de niños que concursan en este disfraz, en este concurso de disfraces. Y terminaremos allí con una gran fiesta infantil, que haremos la pasarela con los disfraces infantiles, habrá una fiesta infantil, habrá también los 10 concursos de concurso y la fiesta infantil que vea como una especie de musical. Y a partir de las dos también tenemos ese lugar para las agrupaciones que hay en este caso, se va con parte de Urbana, la xícota del Marcapaso y también vendrá una de las xícota que viene de Xiclana, que sería la xícota del Sofio. En este caso esa sería toda la programación, habrá también una barra con precios populares también de la hermandad de la Borrequita que también nos acompañará ese día, ese domingo para echar ya el resto del fin de semana del carnaval. Y como no, tengo que dar la gracia a la delegación de festeo, que siempre está al pie del cañón con todos estos eventos, pero también a la delegación de Corpillo y la delegación de de Palmones y Guadalcorte, que ha podido asistir con el compañero Pablo, que también tendrán sus días especiales de carnaval. El sábado 4 tendremos ya el carnaval en Palmones, este año vuelve la potestrada popular a partir de las dos y media con sus actuaciones de agrupaciones, empezará la inscripción a las 4 de la tarde para el concurso infantil y saldrá en dos tramos. Uno a las 4 y media el pasacalle infantil y luego a la noche se hará ese gran pasacalle de carnaval adulto, que también tendrá la inscripción a las 10 de la noche. Recordando que para concursar en todos los concursos de disfraces, tienes que hacer el pasacalle para que el curador lo vean y puedan evaluar su traje y demás. El sábado 11 tendremos dobles partidas de carnavales, uno por la mañana en Guadalcorte, que también tendrá su gran pieza infantil con concurso y demás, y a partir de las dos tendrá la demostración de platos populares y la actuación también de unas y de gotas. Y por la tarde, también a partir de las dos y media, empezará el trabajo en Cortesillo, donde también habrá una demostración de platos populares, también con las actuaciones de varias revoluciones carnavalescas, y a partir de las 5, en este caso, se hace un gran pasacalle familiar, que el año sábado vino muy bien y había mucha, mucha gente, y yo creo que es un buen acierto que a partir de las 6 se haga ese gran pasacalle infantil y adulto, donde también, como he comentado antes, tienen que hacer ese pasacalle para concursar en la entrega del concurso de disfraces. Esa será la entrega, a partir de las 8 de esos concursos, y para finalizar ya tendremos el gran baile también en Cortesillo. Nada, animamos a que todo el mundo se presente a estas actividades, que disfracen, que disfrutemos, y siempre con el turismo y la ayuda que tenemos entre todos, y disfruten de esta especial programación de carnavales que hemos preparado con mucho cariño. Así que muchas gracias, y nos vemos.